El rector de Catedral Managua, padre Luis Herrera, lamentó las agresiones recientes en contra de los hombres y mujeres de prensa independiente. Siempre nosotros como iglesia hemos exhortado al respeto entre todos nosotros, los nicaragüenses, y también, pues sobre todo, lamentamos, verdad, las agresiones que muchas veces se han dado contra los periodistas. A los periodistas salen a ejercer su labor, su profesión, la obligación de ellos es informar objetiva y verazmente, y sí, pues, para mí que es un atropello a la libertad de expresión cuando se agrede a un periodista, sea cual sea, verdad. Yo pienso de que somos personas civilizadas, que podemos hablar, que podemos dialogar, que podemos también practicar la tolerancia, que es lo que nos está matando ahorita en Nicaragua. Hay una gran falta de tolerancia, de respeto hacia la persona humana. Me parece a mí que la dignidad de la persona humana en Nicaragua ha sido ultrajada, pisoteada, por todas estas situaciones. Hemos llegado a unos niveles bien altos de irrespeto, tristemente. No soportamos cuando el otro piensa distinto a mí. Eso es bien grave para mí, es una cosa muy grave. Y ya no se diga, pues, agredir, verdad, a un periodista. El periodista hace su trabajo y ya. También el religioso rechazó el asedio que se ha instalado en las parroquias por parte de la Policía Nacional. Primero que es lamentable que continuemos con este asedio, porque no solamente es en una parroquia, sino en diversas parroquias. El asedio está, digo yo, en cuanto que ya la policía se pone, verdad, en los portones de las parroquias, ya es una manera como de intimidar. ¿Cuál es el llamado que le hago yo a la policía? Pues que no tengan miedo de la gente. La gente viene a las iglesias a rezar. Todos somos realmente hijos de Dios. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.